Eran diez las mujeres que se reunieron para esperar La visita del novio que de improviso iba a llegar Cinco eran prudentes y de las otras mejor no hablar Se olvidaron de todo por distraídas, le fue muy mal Se olvidaron de todo por distraídas, le fue muy mal Hay que estar preparados, sí, pues Jesús prometió venir Que la hora y el día no a ninguno sorprenda hoy El novio no venía, se hizo de noche y oscureció El lugar con diez lámparas encendidas se iluminó Vencidas de cansancio, una por una se adormeció Y a los cinco minutos todas dormían sin excepción Y a los cinco minutos todas dormían sin excepción Hay que estar preparados, sí, pues Jesús prometió venir Que la hora y el día no a ninguno sorprenda hoy De repente alguien dijo, ya llega el novio, salgan a ver Todas se levantaron sin ningún tiempo para perder Prepararon aceite para sus lámparas encender Salvo las cinco necias que no tuvieron nada que hacer Salvo las cinco necias que no tuvieron nada que hacer Hay que estar preparados, sí, pues Jesús prometió venir Que la hora y el día no a ninguno sorprenda hoy Dame un poco de aceite con el apuro se me olvidó No sé cómo no traje toda la culpa, la tengo yo Es mejor que te compré, yo no he traído para las dos Si hace tarde y no quiero perder al novio en esta ocasión Si hace tarde y no quiero perder al novio en esta ocasión Hay que estar preparados, sí, pues Jesús prometió venir Que la hora y el día no a ninguno sorprenda hoy Ya de vuelta a las necias viendo la puerta que se cerró A la abrenos le gritaron, se lo pedían como un favor Y el Señor desde adentro, no las conozco, le respondió Por no estar prevenidas hoy se han perdido la salvación Por no estar prevenidas hoy se han perdido la salvación Hay que estar preparados, sí, pues Jesús prometió venir Que la hora y el día no a ninguno sorprenda hoy ¡Gracias! ¡Gracias!